Este cuadro que está aquí, lo que pasa es que esta es la habitación de mi hijo, que va a estar aquí, sea el tiempo que estés esperando por él. Y este cuadro, porque yo cuando él estaba en la secundaria, yo también tenía un cuadro, porque lo obligué a que me entregara mi certificado de bachiller. Ahora tenía que entregarme un certificado universitario, y ese cuadro siempre se queda ahí vacío. ¿Por qué yo les enseño eso a ustedes? ¿Por qué tenemos que esconder nuestra realidad? ¿Por qué razón? O sea, yo dentro de todo lo que estoy viviendo, ¿por qué se supone que yo tendría que bajar la cabeza, esconderme de algo? El doctorcito, el doctor Nastra, el doctor Nastra acaba de comprarle una mansión, le regaló una mansión a su madre, a doña Marta, y le tiene una habitación, le tiene una habitación a su hijo, el doctorcito, cuando salga de la cárcel. Cuando el doctorcito salga de la cárcel, va a tener su habitación. El doctor Nastra tiene una habitación para cuando el doctorcito salga de la cárcel. Vamos, vayan a YouTube para que vean el video totalmente en vivo. Entonces, el sonido radio, vayan a YouTube, el sonido radio show, en YouTube, suscríbanse, activen la campanita de notificación, que es totalmente gratis. El sonido radio, no hay forma, una sola radio, una sola estación. ¿Qué opina usted de la habitación que le tiene el doctor Nastra al doctorcito cuando salga de la cárcel? Cuando salga de la cárcel. Señores, cualquier opinión al número de WhatsApp siempre, 809-398-6595, 809-398-6595. El sonido radio, una sola radio, una sola estación. Seguimos, seguimos, seguimos. Vamos allá. Esto es el sonido radio. 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 El sonido radio.